En Vejez Creativa nos encanta la historia y la historia de las mujeres con mayor razón. Hoy vamos a hablar con Juan Carlos Hernández Meijueiro. Él es teólogo, es psicólogo social, es educador sexual, es terapeuta sexual también y un gran seguidor de verdad de lo que es la historia de las mujeres. ¿Qué estrategias hicimos las mujeres a lo largo de la historia para conseguir la libertad? Mira, las mujeres no podían confrontar al hombre porque las degollaban. ¿En qué época? Si vamos hablando de Grecia, Roma, precristianos, las mujeres tenemos muchos datos en que sabemos que tenían profesiones, podían ser guerreras, las amazonas griegas o las vestales romanas, cuidadoras del fuego. ¿Pero fueron reales? Sí, 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 claro, claro. Por ejemplo, si tú entras a un pueblo, antiguamente, que no se tenía encendedores o cerillos, en cada casa tenían que salir porque el hogar, la hoguera, se apagaba. Entonces tenían que salir y había una hoguera municipal, como había un pozo de agua municipal. Si tú querías atacar a un pueblo, les apagabas el fuego y les envenenabas el agua. ¿Quiénes los cuidaban? Soldadas en Roma, llamadas vestales, porque la diosa del fuego es la diosa Vesta. Y entonces las vestales eran las únicas que se les permitía en Roma no estar sometidas a un varón. Entonces muchas que no querían estar sometidas a un varón decían, Vestalma, ¿ves qué era así? Voy a cuidarme el pozo. La hoguera, el hogar, el calor de hogar, de ahí viene, que lo cuidan las mujeres. Pero ese trabajo fue menospreciado cuando aparecieron los encendedores y cerillos. Pero cuando tenía que ser en público, las mujeres tenían un rol público, de guardias de esa vital sustancia para la sobrevivencia. Y entonces sabemos que había nichos de libertad para las mujeres en la Grecia machista, la Roma machista. Sin embargo, cuando llega el cristianismo, todas esas profesiones son sustituidas por hombres y se le brinda casi derecho de vida y muerte al marido sobre la mujer. Los romanos sí la tenían. La ley de las doce tablas dice... ¿Puedían matar a su rosa? Sí, decía que no por cualquier razón, solo si no obedecía. Ah, bueno. Ajá, ajá, sí, no. No por cualquier cosa. No, no por cualquier cosa. Entonces había unos hombres clementes y misericordiosos que la dejaban desobedecer tres veces. Claro. Pero a la cuarta la mataban. Y se conseguían otras cosas. Ah, sí, por supuesto. Y entonces vamos a ver cómo a lo largo del cristianismo lo único que se va a prohibir es matarla, pero la iglesia aprueba que a la mujer se le aplique lo que se le llamó en latín dolce violenza, dulce violencia, que es tortura. Llevarlas hasta antes de morir, hasta antes de morir y las curaban. Torturar hasta antes de morir, antes de morir, las curaban. Y a la tercera decir, ¿me vas a obedecer? Eso no era pecado, porque no mató. Me podías haber convencido. De otra manera. ¿Y cómo logramos salirnos de esta opresión? De esta opresión. Hay una enciclopedia de George Duby, de editorial Taurus, que se llama Mujeres del siglo XII. Son tres tomos maravillosos, donde uno de ellos habla de cómo en Alemania, pues las mujeres metidas en la cocina descubren una bebida muy emborrachante, que hoy llamamos cerveza, y entonces se le llamaba Ale, Ale, Ale. A nosotros nos llegó de jengibre, pero ya sin alcohol, en el ginger ale. Pero ellas descubren que el mosto de esta cerveza emborrachaba a los hombres muchísimo y ¡pum! los tiraba ocho horas. Y entonces, ya tirados, decían, ¿qué no era este el esposo de Doña Chonita que quería leer y escribir? Sí, tráetela. Y fundan cantinas escuelas. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡No, hombre! Sí, sí, sí. Sin confrontar al hombre. ¿Eh? ¡Qué didácticas! ¡Qué didácticas! Pero además sin confrontarlo. Dele al señor lo que quiere. Dele al señor lo que quiere. Ya que esté bien crudo. Digo, bueno, todavía no. ¿Porrímido? Llámale a su mujer. Ya cuando el hombre se empiece a mover para despertarse, ¡córrale Doña Chonita a su casa! Pero ya supo A-E-I-O-U. Y entonces las alemanas forman de los primeros sindicatos que existieron. Porque tuvieron que juntarse para defenderse. Porque los hombres las empezaron a querer catalogar de brujas y pedirle a la Inquisición que a todas las cerveceras las catalogara de brujas. Y fundan el primer gremio de cerveceras, siglo XII en Alemania. Cerveceras Escuelas. Cerveceras, sí, Cantinas Escuelas. Y entonces eso va a lograr que en muchas ciudades de Alemania, un siglo, dos siglos después, tenemos mujeres muy cultas. Mujeres en lugares públicos, de poder, ricas, gracias a que fueron instruidas en las Cantinas Escuelas. Que casi siempre eran llevadas además por prostitutas. Porque no hay que olvidar que la Inquisición nunca persiguió a la prostitución. Y solo siendo mujer podían aprender a leer y escribir prostitutas y monjas. Amas de casa tenían prohibido. ¿En Venecia hubo algún movimiento? Sí, por supuesto, Venecia, siglo XIII, XIV. Venecia se funda, la República Independiente de Venecia, en el 1294, finales del siglo XIII. Para el siglo XIV ya tenemos datos, según Guido Ruggero, de mujeres que empiezan a querer salirse porque la iglesia se separa, la veneciana, de la iglesia romana. Y la iglesia veneciana empieza a recibir a todos los perseguidos de la Inquisición. Y entonces se empieza a llenar de gente gay muy creativa, lesbianas, adúlteros, herejes, en general. Pero Venecia se enriquece de todos esos personajes. Y entonces la iglesia católica apostólica veneciana no prohibía la homosexualidad, ni el lesbianismo, ni el adulterio, ni muchos pecados que para Roma sí eran pecados. Y entonces uno de los primeros derechos que tenía la mujer veneciana y únicos era, como están las cruzadas, hacer testamentos de los bienes del marido. Ellas no tenían derecho a tener... Bienes, pero tenían el derecho. ¿Por qué? Porque había viuditas de 12, 13, 14 años que el señor se fue a la cruzada y ya murió. Y entonces ella tenía que administrar los bienes que dejó. Y casi siempre eran testamentarios y delegaba. Pero eso le dio poder. Y hay una familia, las mujeres morosini, que empiezan con una estrategia muy interesante. Porque embarazada tenían el poder de hacer el testamento o ya viudas. En dos momentos. Nueve meses de derechos. Y viudas el día que quisieran. Y entonces embarazada, una de estas mujeres morosini dijo, si nace niña, le heredo el derecho que tiene su padre de leer y escribir. Y gol. Nace niña y nace con el derecho. Y entonces todas las venecianas empiezan a copiar la estrategia. A heredar a las hijas el derecho a leer y escribir. Y luego dice, y si nace niña, ya no le salió, pero lo intentó, le heredo el derecho de propiedad que tiene su padre. No le salió hasta la tercera hija. El segundo fue el varón. Pero esa estrategia va a ser que para el siglo XV, XVI, tengamos grandes venecianas poetas, gobernantes como Verónica Franco, moderata Fonte, que le dieron rumbo a la cultura veneciana, le dieron rumbo a la cultura europea. Incluso Verónica Franco, cortesana, llegó a ser ministra de Relaciones Exteriores de la República Independiente de Venecia. Fue castigada por la Inquisición. Quien quiera ver su vida en un hollywoodazo, la película se llama en español Amor Prohibido. En inglés se llama solamente Verónica. Y habla de estas mujeres venecianas que logran estas estrategias para salir. ¿Y qué fue lo primero que empezaron a adquirir? La lectoescritura. Pati, saber da poder. La ignorancia quita poder. Y entonces una de las primeras cosas que quitaron a las mujeres fue el saber, para que no tuvieran el poder. Por eso las brujas eran perseguidas, porque tenían un saber. Un poder. Un poder. Y entonces las amas de casa, no solo prostitutas y no solo monjas, en Venecia, van a empezar a adquirir algo que rápidamente en toda Europa las mujeres van a empezar a exigir. El derecho a la escuela. Que se va a lograr hasta el siglo XVIII, XIX. Sobre todo educación superior. En México la primera médica es a finales del siglo XIX. Pero lo lograron y fueron estrategias que sin confrontar al macho, las fueron sacando de la opresión, liberándose. Tardaron sus siglos, pero mira, estamos ahora ante la legislación. La primera legislación en 5.000 años que dice que hombres y mujeres somos iguales es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, apenas en el siglo XX. Vamos a volver aquí a Vejez Creativa con el tema de las mujeres y con Juan Carlos Hernández. Hasta la próxima.